En Windows 11 24 H2 he notado un problema recurrente al intentar acceder a un recurso en red. Específicamente, me refiero a una carpeta que se está compartiendo desde otro equipo dentro de la misma red. Cada vez que intento ingresar a ese equipo utilizando la dirección IP, aparece el siguiente mensaje de error, ya sea si lo realizo desde la barra de direcciones del equipo o si intento ingresar desde el cuadro de ejecutar. No se puede obtener acceso a esta carpeta compartida porque las directivas de seguridad de la organización bloquean el acceso de invitados no autenticado. Ese cuadro no nos debe de aparecer para acceder a ese equipo debido que se ha configurado el acceso sin usuario y password. Por lo cual es hora de realizar la siguiente configuración dentro del registro de Windows. En el cuadro de ejecutar vamos a digitar regedit y presionamos aceptar. Una vez se abre el editor de registro de Windows, nos dirigimos a la siguiente ruta, Q-Local-Machine, System, Current Control-Z, Services, Landman Workstation, Parameters. Ahora realizamos un clic derecho en un espacio vacío del panel derecho y seleccionamos nuevo valor de Core, 32 bits, le agregamos el nombre de Allow Insecure Guest House y modificamos el valor de 0 a 1. Ahora que he realizado la modificación en el registro, es el momento de comprobar si puedo acceder sin problemas a los recursos de mi equipo utilizando la dirección IP. Se ve que ahora aparece otro error de red, el cual me indica que revise la dirección IP, aunque sospecha que también puede haber un problema con la red. Cierro ese mensaje e intento ingresar utilizando el cuadro de ejecutar y proporcionando la dirección de red, observo que surge un nuevo mensaje de error con el texto, error extendido. Es como si hubiéramos salido de un error solo para encontrarnos con otro, pero no te preocupes, siempre hay solución para este tipo de inconvenientes. Para abordar este nuevo problema, vamos a realizar otra modificación en el registro dentro de la misma ruta que antes. Esta vez, vamos a crear un nuevo valor con el nombre Require Security Signature. Aunque al crearlo se asigna automáticamente el valor 0, no vamos a modificarlo, ya que debe permanecer en 0. Nuevamente voy a intentar ingresar con la dirección IP desde el cuadro de ejecutar, y ya se puede observar que ingresamos a ese equipo para acceder a un recurso compartido, del cual, dependiendo de la configuración, puedo copiar un archivo desde ese equipo a mi equipo actual. Espero que esta solución te haya sido útil y que puedas resolver el problema de acceso a los recursos compartidos en red. Si te ha gustado este video y encontraste útiles estos consejos, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido.